Es una mezcla del Cibes, el Pipo Brosito y la Vida del Queen, llega todo por hoy. Dicen que fue una turrita de producción por allá atrás que consiguió la foto. ¿Cómo lo está viviendo esto? Espectacular. Porque le seguimos encontrando parecidos. Seguimos. Sí. Me hace acordar uno que jugó en Boca y en River también, que era cordobés. Piense un poquito. ¿Villarreal? Villarreal. Villarreal también. Tiene algo del Diablo Bonserrat también. ¿Verdad? Tiene todas. Las tengo todas. Es más que este año más lo peor. El micrófono este no estaría funcionando, muchachos. Hola, hola, hola. Tanto se emullaste que me gastaste la batería. Bueno, ¿va a cantar? Para, para que se me... Tengo el chocolate del bombón. ¡Olé! Sí. Perdón, un segundo. ¿Usted convidó mis bombones con el señor? ¿Perdón? No voy a decir nada. No voy a decir nada, dice. Tiene puesto el micrófono. Tiene puesto el micrófono. Sí, sí. ¿Le dio bombón? No, no voy a decir nada. Me voy a llamar al silencio. Esta chica nos está usando a todos, chicas. ¡No! Vamos a ver. ¿Qué canta? ¿Qué tiene? Lo que... Lo que tiren. Lo que tiren. ¡Ojo! Lo que tiren, eh. No hay pruebas. No hay pruebas, no como estoy. No, pero pará. Si hiciste el canchero, le había pedido a nuestro amigo de los sonidos. Pero él dijo, lo que tiren. Él se hace aquí. Toda noche mueve la cinturita. No hace nada. Con esa bollera cortita. Con la levata solita. Es un trotterreno. ¡Vamos con su hit! ¡Vamos! Escuche. Todo suyo. ¡Se te sabe! Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. ¡Arriba! Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Y siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Y estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir mi amor. Y yo hay la vida de amor. ¡André! Por amor, tengo un alma herida. ¡André! Soy tu amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía, vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. Ella tiene un poco más sencillo, se sabe un poco bien latino, es que sonrame todo. ¿Cómo está viviendo toda esta explosión mediática? Y estoy a full, loco. Pero es totalmente... Está arriba, baja, pero se va a perder el palo. Estoy re loco. Está re loco, va, eso ya sabe. Pero me encanta, me encanta. Cuando ayer vuelve a su casa, ¿qué le dice Patrick? Te digo, te digo lo que me dice. Perdón, ahora en los ramos a piedra. Espera, espera que está declarando, un segundito, espera. No puede haber... ¡Pase, comido! ¡Oí, cómo lo siento! Estoy pensando en ti. Es igual a... ¡Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya! ¡Qué Dios! ¡Vamos, qué Dios! Chicos, y con esto me despiden, ¿no? No, 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 no. Esto es como de mafia, no hay que entrar, nosotros decidimos, no te vas. Veo que cualquier canción que venga, Mingo, pare un poco de hablar, Mingo, un segundito. Mingo está enloquecido. Aparte habla especial a Moyano. Porque este estudio tiene algo especial. Sí, tiene mucha energía. Sí, tiene mucha energía. Sí, sí, está obvio. Cuando volviste a tu casa, ¿qué dijo Patrick? Qué rico que está el pelado, hombre. La pucha, pelado. No, por eso, viste, por eso. ¿Pero qué me quieren llevarlo de vos a su casa? Y podríamos, ¿no? ¡No, no! Vamos a ser felices los cuatro. Hablamos con Patrick, hablamos... ¡Pelado, dale! No te vas a comer el mazo ahora. Y Andrés sonríe como diciendo, me sumo, eres un pelote. Pelado y otro parecido, ¿eh? A ver. Pedro Troglio. Pedro Troglio. Es verdad, se siguen sumando. Se siguen sumando. Voy a dar una hortaza. La hara ya muchachos, también me dicen. Voy a dar una hortaza, a ver si me prepara un par de tips, así para... Lo voy a invitar ahora porque tengo que hacer dos chinos, con lo cual vaya para arriba que le voy a contar a la gente, que tenemos que hacer varios chinos. La cosa es así. Han quedado dos chinos para definir. Uno con Andrea y otro con nuestro querido Camilo Sesto, que ya es parte de la familia. Más uno que va a haber hoy, con lo cual realmente es una seguidilla de chinos. Con lo cual le diría a producción que vayamos redondeando como para jugar a los chinos, porque me voy a quedar caliente con una pava otra vez. Carlos de Bursaco la mueve con la pelota que da miedo. ¡Fuerte el aplauso! Me dijeron que yo puedo contar hasta 50 y no se te cae. Sí, sí. Cuando tenía 11 años llegué a hacer 1815 y de ahí me aburrí de hacer solamente juguetes. Empecé a hacer trucos y freestyle lo que hago hoy. Está impresionante. O sea, yo pensaba que una vez había hecho 20 y era un crack. ¿1800? 1815 a los 11 años, sí. O sea, ahora va a ser jueguito, pero además con magia. Claro, voy a hacer freestyle fútbol. Soy campeón mundial de freestyle fútbol. ¡Campeón mundial! ¿Y dónde fue el campeonato? En Londres, en el 2016 fue. Muy bien. Este año tengo que competir de nuevo. ¿Podemos pedir que lo haga al ritmo de la música? Sí, por supuesto. ¿Le ponemos una música y usted lo hace al ritmo de la música? Sí, sí. Perfecto. Bueno, nada más que hablar. Solamente en tu casa empecé a contar cuántos jueguitos hace al ritmo de la música. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo ya me perdí la cuenta, ¿eh? ¡Acomo música que entretiene! ¡Bien! ¡El mundo nos quiere, nos quiere, me quiero y toda mi lento se mueve! ¡Muera malo, San Paolo! ¡Mira el ritmo como los tiene! ¡Cómo no lo vio San Paolo y este pibe! ¡Muera malo, 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 San Paolo y este pibe!